Música Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y la dicha siempre es excelente si estamos hablando de Juanjo Amengual y estamos hablando de Juanjo tiene un plan Juanjo tiene un plan de marketing porque es consultor en esa materia y le consideramos aquí en la radio en la SER un auténtico profesor y maestro del cual aprender así que mientras que te vas hablando te va a levantar y te va a dar un beso levántate con la fregona aquí para recoger las babillas pero bueno hablando en serio de verdad Juanjo un placer que compartas con nosotros tu sabiduría y con todos nuestros internautas a través de la web de Radio Mallorca de ser empresarios y de tantas cosas que tú sabes y que nos vas a contar sobre en esta ocasión la propuesta de valor no es así la diferenciación que ponemos ahí el mercado para que nos elijan a nosotros exactamente Miguel gracias por esa introducción y ya sabes que la radio para mí es un canal madre el canal de los canales y creo que hoy tiene mucho que decir y va a seguir diciendo mucho además la propuesta de valor si en los capítulos anteriores hablábamos de lo que era una hoja de marketing un plan de ruta simplemente es un libro donde dices que estoy aquí quiero llegar hasta aquí ¿cómo voy a hacerlo? porque si no pues vamos desbandados entonces la propuesta de valor es una de las principales cosas que nosotros ofrecemos al mercado o sea nosotros incluso como personas o empresas bueno pues ¿qué ofrecemos al mercado? ¿en qué nos diferenciamos? hay una máxima que yo siempre digo y es que o eres diferente o eres barato y si eres barato estás muerto pues siempre habrá alguien más barato y tú construir algo sobre algo con unos costes bajos pues es muy complicado en el mundo actual con lo cual el valor hoy es diferenciación cada empresa tiene que hacer una 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 bueno pues no un propósito de enmienda decir a ver ¿quién soy en el mercado? bueno pues yo por ejemplo yo soy consultor de marketing genero ingresos a las empresas haciéndoles planes de marketing orientándolos a resultados bien cada empresa ¿yo qué hago? pues soy una empresa que hago aire acondicionado y monto aire acondicionado para pequeñas empresas bien entonces ahí radica la propuesta de valor para mí es la propuesta de valor que es un palabra un poco extraño al final es que ofrecemos al mercado punto yo te he dado mi propuesta de valor pues yo genero planes de marketing mi propuesta de valor es que llevo desde el 88 en marketing mi propuesta de valor es que lo personalizo definitiva la propuesta de valor es que tengo yo de bueno como empresa de aire acondicionado pues que llevo 30 años en el mercado que tengo ingenieros de aire acondicionado que sirvo en 24 horas esa es la propuesta de valor ¿qué tengo yo que no tienen los demás? ¿no? un poquito si es posible efectivamente es importante la diferenciación no vale el decir yo hago lo que hacen todos no porque nosotros tenemos que en un mercado tan saturado como el de hoy tenemos que llamar la atención en algo que realmente sea de valor al cliente por eso se llama la propuesta de valor para eso muchas empresas a veces decimos y me incluyo yo porque yo soy el primero en haberme equivocado decir bueno yo voy a crear un producto, un servicio voy a montar un servicio que se llama X un producto que se llama Y y yo voy a servirlo al mercado pero antes no he escuchado al mercado entonces el mercado para mí es lo primero que hay que escuchar siempre pongo un ejemplo en un pueblo determinado y esto es verídico en una cafetería pues perdón, en una cafetería en un forn mallorquí de toda la vida en una panadería pues oye le entraba uno y le decía oye me das una llamada café service no servimos café vale, luego entraba el otro oye me das una coca de patata no sé qué café service no servimos café el buen hombre lo que hizo es poner fuera no se sirve café entonces la propuesta de valor va conforme siempre a la necesidad de mercado a nadie se le ocurre hoy por ejemplo con el tema de las grasas hidrogenadas y tal pues hacer una propuesta de valor que diga oye mira yo te hago envase de plástico grasa hidrogenada y 44% de azúcar bueno ¿verdad que no? creo que no pues la propuesta de valor tiene que ir conforme a lo que necesita el mercado a las tendencias a lo que ahora mismo se... efectivamente entonces ahora la tendencia ¿cuál es? la gente que necesita pues necesita cosas naturales necesita cosas que engorden poco necesita cosas que sean saludables que no tengan envases pues entonces... sostenibles tal cual cuando detectas esas tendencias tú tienes que adaptar tu propuesta de valor que es lo que se llama o sea ¿quién eres? adaptarlo a eso que es adaptarlo a mercado claro si nosotros lo hacemos a la inversa que suele ocurrir siempre y las grandes empresas caemos en eso y nos equivocamos mirando el ombligo diciendo voy a vender esto ya pero ¿quién te lo ha pedido? claro entonces en el caso de la panadería que hablábamos ese señor tenía una propuesta de valor que era vender pan pero el mercado le pedía café y lo que dice es no, no yo sigo vendiendo mi propuesta de valor y pongo un letrero que diga no vendo café no vendo café entonces ¿qué sucede? que hay que adaptarse al mercado la propuesta de valor cambia o sea este señor sí que lo que no puede hacer es quejarse porque seguía vendiendo ensayimadas y la gente le pedía pan perdona café ese señor tiene que adaptar su propuesta de valor a lo que le piden al final Miguel es oferta y demanda nada más señor un anexpreso por favor si se está escuchando un anexpresito unas capsulitas hombre y le pone la ensayimada y la ensayimada la coca de patata la coca de patata pasa mejor y haces una venta cruzada y dices que quiere una coca de patata pues tómese un café por un euro más y así es lo que da claro que sí es que no no entonces en la hoja de marketing que nosotros estamos planeando aquí desde la SER realmente en ese plan de ruta de cualquier empresa que incluso puede servir para una persona o sea si yo detecto que tú necesitas algo y quiero embaucarte o quiero predisponerte a algo pues oye yo te voy a ofrecer lo que tú necesitas no te voy a ofrecer algo que yo quiera no me vas a escuchar ¿verdad? pues es lo mismo pero decimos el marketing también se emplea para las personas al fin y al cabo todos hacemos marketing todos nos vendemos es lo mismo con tu hijo y negocias con tu hijo cosas es lo peor déjate de un banco un hijo es lo peor para negociar pero es verdad al final nosotros tenemos una persona que es un interlocutor donde nosotros tenemos que decirle tenemos que embaucarle o decirle o que compre nuestro producto que somos nosotros bueno pues primero si tú te encuentras alguien que empieza a hablar de yo 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 y tú no le has pedido nada y te está diciendo yo 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 pues no le haces caso ¿verdad? lo primero y muy importante es escuchar escuchar al mercado entonces por eso en las escuelas de negocio norteamericanas cuando tú haces y esto es real cuando tú haces un examen cuando tú hables en primera persona te suspenden siempre tienes que hablar de en segunda persona tienes que hablar el cliente que necesita la propuesta de valor es lo que se adapta a la necesidad del cliente o sea si hoy el mercado nos pide mascarillas hoy el mercado nos pide productos ecológicos hoy el mercado nos pide algo diferente pues nosotros tenemos que hacer una oferta diferente luego ya la comunicaremos por los canales evidentemente la sed es uno de ellos muy importante pero luego ya haremos lo que tengamos que hacer pero primero tenemos que tener acuérdate que hablamos de las cuatro P's en marketing está el producto el precio la distribución y la promoción si el producto no cubre una necesidad por mucha propuesta para lo que hagamos y claro ¿y qué vamos a contar al mercado? y ahí el palabra de propuesta de valor como empresa lo que vamos a contar al mercado es en qué soy fuerte entonces si yo por ejemplo pues mis ensayimadas son fantásticas con la receta del siglo XIII por decirle alguna chorrada que se me ocurre ahora al tal sería tonto que no lo dijera que es una cosa que también caemos mucho las empresas hoy hay que decir oye mi propuesta de valor al mercado es ensayimadas del siglo XIII y además con un cafetito gratis pues ya está estoy diciendo mi propuesta de valor ¿en qué me diferencio? pues que hago un paquete de dos por uno y ahí encajo con la diferenciación hoy no podemos ir al mercado con una oferta que sea más de lo mismo yo no puedo montar un restaurante que sea exactamente igual al otro te voy a hacer un restaurante el otro día hablaba con gente de restauración y digo a ver en Mallorca ¿cuánta gente hay amante del country? se puede saber a través de las redes te lo digo ya 125.000 que son amantes de la música country no está mal no está mal nada mal ¿cuántos bares hay de música country? no me ha salido ninguno cero oye pues diférenciate tu propuesta de valor si tienes un público objetivo de 125.000 no des un bar en general con croissant por la mañana y un plato de rock brut en mediodía diférenciate y serás el único bar que dé producto para gente que le guste la música country con música country con hamburguesas country y con un entorno country incluso que huela a country y ahí es donde tu propuesta de valor se va a juntar con una necesidad no cubierta que es gente que le encanta la música country entonces si ahí enfocamos un poco y somos diferentes el éxito no hay una línea de porque al final no es fácil pero por lo menos está más cerca que hacer más de lo mismo efectivamente y en eso si pensamos y planificamos y en definitiva contamos con profesionales como tú que nos ayudan a ver y es la cabeza a veces yo lo que hago a veces Miguel es a mí me dicen oye cuéntame tú y no no yo cuanta más gente de tu empresa nos sentemos porque dos o sea tres piensan más que dos y dos más que uno mi parte como consultor es una parte externa que es muy buena porque la gente dentro de la empresa suele ver un árbol que nos deja ver el bosque entonces que alguien venga externamente y te diga no no perdona pero es que fuera hay más bosque no solamente es el árbol pero dentro de la empresa esa propuesta de valor esas necesidades ese pensar con un blog y escribirlo y decir eso cuanta más personas lo piensen dentro de la empresa el empresario se va a sorprender de la cantidad de ideas y de propuestas e ideas de diferenciación que existen insisto hoy el marketing o hoy una empresa no basta comunicar hay que saber comunicar lo que pide la gente y hay que saber comunicar sacando el músculo y decir oye que llevo desde el siglo XIII haciendo ensaymadas no está nada mal no me está entrando hambre Juanjo Meigual consultor en marketing hemos aprendido un montón y más que vamos a seguir aprendiendo porque Juanjo tiene un plan y más que vamos a seguir y más que vamos a seguir